¡Yeey! 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 Y aquí... ¡Rrrr! ¡Riusplay! En un nuevo gameplay de... ¡Aaah! Minecraft Y hoy chicos estamos en Compadrotes de nuevo Así que quiero que dejéis un pedazo de like Que os suscribáis Y que me respondáis a la siguiente pregunta Pero antes... Pero antes la respuesta del vídeo de ayer La pregunta era ¿Qué tiene Darth Vader en el congelador? Y la respuesta era... ¡Helado oscuro! Así que bueno chicos Ahora que ya sabéis la respuesta de esta Os voy a hacer la pregunta del vídeo de hoy Que es... ¿Cómo pasa Superman entre la gente? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo pasa Superman entre la gente? Pues bueno Ahí tenéis la pregunta chicos Vamos a dormir antes de que se hagan mucho más de noche Y aparte que lo traen todos los bichos Y no lo dejen dormir Y listo Hoy chicos En el vídeo de hoy Lo que vamos a realizar Va a ser poder conseguir al final El... El dinosaurio Y poner el siguiente Tiranosaurios Rex Como veis Aquí dientecitos ¿Vale? Dientitos Le voy a llamar Dientitos ¡Eh! ¡Eh! ¡Me muerde! A través del cristal Vale Hay que tener cuidado con dientitos ¿Vale? Porque ya... Ya muerde Ya muerde dientitos Ya... Ya está mordiendo Y es un tío peligroso Como estáis viendo ¿Vale? Entonces Está bien tenerlo ahí cerrado ¿Vale? Está bien tenerlo ahí cerrado Y vamos A lo que vamos Vale Aquí no es Vámonos por aquí Y vamos a ver si podemos crear Más dinosaurios Hemos estado minando Y cogiendo más fósiles Como veis tenemos aquí Más fósiles Que hemos conseguido En la mina que estuvimos Y tenemos por aquí Más cositas Vale Vamos a poner agua por aquí Ahora tenemos que ir a por más agua Y bien Como veis Aquí tenemos Dinosaurios ¿Vale? Tenemos aquí Lo que van siendo Los isues Que era la carne esta Y la carne esta Se hacía con CDs aquí ¿Vale? Con CDs Y poniendo aquí La carne Así que Vamos a dejar esto aquí puesto Mientras A ver si está funcionando Ahí está Está funcionando Perfectamente Y aquí se están generando Más huevos Fosilizados No sé por qué Vale Para los aureos Aquí tenemos otro más Bien Perfecto Y vamos a ir poniendo más Como fijáis Tenemos aquí un montón De fósiles De huevos Y nos salen muchas cosas Pero no No todo el rato Nos salen dinosaurios Que es lo que a mí me molesta Entonces vamos a coger aquí Este dinosaurio Que tenemos aquí Un tiranosaurio Lo vamos a poner aquí Para Para Que sea una hembra Esta vez Ahí estamos Vamos a ir cogiendo más Y mientras ocurre Todo esto Vamos a ir a ver Donde colocamos El siguiente Tiranosaurio Rex Porque lo quería colocar aquí Pero si os fijáis Ahora es imposible entrar Vamos a coger bloques Chicos Porque este dinosaurio Hay que colocarlo Vale Este 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 dinosaurio Hay que colocarlo Así que Aquí tenemos Un letal dart Que conseguimos No sé dónde lo conseguimos Pero ahí lo tenemos Vale Tenemos aquí piedra Vamos a colocar la piedra Hay que colocar esta piedra Y me diréis O sea Hay que colocar esta piedra Para hacer aquí como un Una Una valla Para subir aquí arriba Entonces Hay que hacer así Vale Y tiramos por aquí arriba A ver si aquí arriba No nos ataca Yo creo que aquí arriba No nos ataca Hay que hacerlo así El próximo día ya lo intentaré hacer con hierro Todo esto Vale Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y aquí hay que bajar Hay que bajar Vale Caída Tiki 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 Vale Hay que hacer escaleras Escalera 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 ¿Cómo se hacía? Vale Con palos Bien Con palitos Vamos a buscar palitos Vamos a hacer una escalera de aquí Y las vamos a colocar Para poder subir Más que nada Para poder subir ahí arriba ¿Dónde están los palos? Los palos donde los dejé Donde dejé los palos Aquí hay palos Aquí hay palos Aquí hay palos Y hacemos así Tiki 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 Y Tiki Dicho Y Tiki Ahí estamos Y ya podemos subir aquí arriba Si os fijáis Y ahora para bajar aquí Es así Ahí Tiki 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 Y Tiki Tiki Ahí estamos Bueno ya llevamos un rato aquí esperando chicos Uy está lloviendo Está lloviendo Vale Ya tenemos el tiranosaurio rex Que lo vamos a poner ahora mismo Vale Lo vamos a poner aquí Ya tenemos el huevito Una bruja Una bruja Una bruja Maldita sea la bruja Maldita sea la bruja Ahí Para arriba 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 Vale Comemos Vale Estamos envenenados Pero no pasa nada Y ahora vamos a poner el huevito aquí Ahí estamos Y ahí cae ahí Perfecto Espero que no se coman entre ellos Yo creo que no ¿No? Vale Ahí está puesta La dinosauria Vale Me estoy muriendo Me voy a morir Me voy a morir por envenenamiento En serio Vale chicos He de decir que aquí tenemos Un disco de gallimimus Que hemos conseguido ¿Vale? Al 100% Vamos a poner esto por aquí Peque peque Vale tenemos aquí un montón de cosas más Hemos conseguido un disco del gallimimus Al 100% Entonces ¿Qué quiere decir esto? Diréis Pues que ya podemos Creo yo Hacer un dinosaurio ¿Vale? Lo tenemos aquí al 100% Ya nos deja ponerlo exactamente Mirarlo Ahí lo tenemos Estoraguedis Gallimimus Tenemos ahí el gallimimus Que ya se está haciendo Vale Lo que iba diciendo No te deja hacerlo Si no es al 100% ¿Vale? No te deja No te deja poner el El disco En lo que va siendo Ay esto aquí no va Ahí sí ¿Vale? No te deja poner el disco En la máquina Si no está al 100% El dinosaurio Como veis Aquí tenemos ya el gallimimus DNA ¿Vale? Y me diréis Muy bien Rius ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Perfecto Ahora chicos Tenemos por aquí El gallimimus DNA Y lo que hay que hacer Es introducirlo En una jeringuilla Y me diréis ¿Qué jeringuilla Rius? Pues tenemos por aquí Jeringuillas Del otro día Si os fijáis Tenemos aquí jeringuillas vacías Y la vamos a utilizar De la siguiente forma Vamos a poner Por aquí esto Vamos a poner esto Por aquí Y ahí abajo Tenemos que poner El platito ¿Vale? El platito Que Ahí estamos Tenemos aquí unos platitos Entonces Esto va por aquí Esto va por aquí Y esto por aquí Entonces ahí si os fijáis Se está haciendo ya Ya se está haciendo Se está pasando El ADN del gallimimus A una jeringuilla Y diréis Rius ¿Y ahora qué? Pues si os fijáis chicos ¿Vale? No lo había enseñado hasta ahora Pero aquí lo tengo La máquina Que todo el mundo necesita Para hacer huevos El inyectador De Huevos Entonces ¿Qué necesitamos Para inyectar Algo a un huevo? Pues Un huevo Porque ya tenemos La jeringuilla Hay otra bruja Madre mía Qué pesadas Qué pesadas las brujas No Fuera, fuera, fuera De mi casa Fuera de mi casa Necesitamos un huevo chicos Y ahora mismo No sé si tenemos Alguno por aquí Si no vamos a tener Que ir a Villa Poyuelo A coger uno Y como veis No hay ningún huevo Así que nada Vamos a dormir Y una vez que dormamos Vale Hay monstruos cerca Hay monstruos cerca No Hay una bruja cerca Muy pesada Que la hemos matado En un segundito Y no pasa nada Vale Vamos a dormir Venga Buenas noches Buenas noches Ahí estamos Dormimos Y vamos directamente A Villa Poyuelo A ver Si encontramos Huevecitos Que yo creo no Vamos a ver si encontramos No Nos tenemos que encontrar Porque hay un montón De primos míos Que están todo el día Poniendo huevos Entonces nos van a tener Que dejar Bien Aquí hay un problemita Ahora Porque hay que saltar La valla Hay que saltar la valla Y yo creo que no vamos a poder O si si vamos a poder Yo creo que haciendo así Ahí estamos Perfecto Lo difícil va a ser Entrar ahora Vale Villa Poyuelo está Ahí Ahí está Villa Poyuelo Vamos para Villa Poyuelo Vamos para Villa Poyuelo Vamos para allá Y cogemos unos cuantos huevecitos Si os fijáis Villa Poyuelo es una Una isla en la que Fijaos Ahí tenemos ya pollos O sea está lleno de polletos Vale De familiares míos Está todo esto lleno Entonces vamos aquí Ahí estamos Y aquí Ahí ya tenemos un huevo Ahí tenemos otro Vamos a coger unos cuantos Porque nos van a hacer falta Ahora para Para el tema de De inyectarlos A los dinosaurios Ahí estamos Cogemos por aquí unos cuantos Y una vez que ya tengamos unos cuantos Nos marchamos ¿Cuántos tenemos ya? Tenemos tres O cuantos Eh No Un golpe Ah vale Si un golpe Porque estaba quemándose Hace un segundo Lo hemos visto Vale perfecto Pues nada Ya está Vamos por aquí Y vamos a cruzar Que aquí hay menos sitio De agua Cruzamos Y nos vamos otra vez Al Ryurassic Park Que por cierto Hay que hacer la entrada Hay que hacer la entrada Del Ryurassic Park Para Para que quede esto más bonito ¿Vale? A ver Comemos por aquí Comemos Ahí estamos Y perfecto Vamos directamente Vamos a inyectar ya El huevecito Que tengo unas ganas increíbles De tener un gallimimus Que si sabéis Si lo conocéis Gallimimus Es vegetariano O sea es herbívoro Vegetariano Que mal me ha quedado eso Madre mía Es herbívoro Y no nos hace falta Ahí estamos Vamos a poner el huevo Ahí estamos Uy esto que es Ah no aquí no es Aquí no es que es aquí Me estoy liando Vale aquí Perfecto Y aquí ponemos el gallimimus Ahí veis que eso es muy rápido Esto es muy rápido Esto es muy rápido Se hace rapidísimo Y vamos a tener ya Un huevo De gallimimus Porque está al 100% Y no va a fallar Ahí estamos Tenemos un gallimimus egg Y el gallimimus egg Hay que ponerlo aquí Hay que ponerlo aquí Y lo hacemos Machito por ejemplo Ahí estamos A ver si esto empieza a andar Y si empieza a andar Es que está funcionando A ver Que se mueva esto un poquito La barrita Barrita muévete Mévete barrita 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 No se mueve No se mueve En serio Me está diciendo Que esto está fallando Vale Vamos a poner también Por aquí Velociraptores Dos velociraptores Y vamos a poner Más diplodocus Un diplodocus Por ejemplo Vale Vamos a poner aquí Y vamos a dejar Que esto funciona Pues nada chicos Yo os he dicho Que lo vamos a ir dejando Hoy Coelecan Vale Tenemos coelecan Por aquí Y diplodocus Más diplodocus Pero lo vamos a ir dejando Por aquí Ya por hoy Vale Yo creo que Por hoy Ya estoy viendo Como ha funcionado Aunque me gustaría Revivir al dinosaurio Esto no está funcionando Esto no está funcionando Porque no está funcionando Esta máquina Funciona máquina Ahora si Ya está funcionando Ahora si Perfecto 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 Entonces como ya tenemos Aquí vale Tenemos aquí Esto lo que no tenemos Es otro CD al 100% Que es lo que me Me molesta un poco Me gustaría tener Otro CD al 100% Para poder Para poder Revivir otro dinosaurio Aquí en este vídeo Vale Perfecto Otro más de agua Perfecto Vamos a poner aquí Para que esto siga trabajando Ahí estamos Le ponemos agua ¿Por qué desaparece el agua? No entiendo Por qué desaparece mi agua Y ponemos aquí 64 más de esto Y vamos a hacer un corte Hasta que esto esté preparado Este huevo Y ya lo revivimos Y nos marchamos Bueno chicos Ya está por aquí Vale Ya tenemos el huevecito Vale Lo vamos a coger por aquí El huevo de gallimimus Y vamos a lo que vamos Vamos a coger Y lo vamos a colocar Aquí en mitad del Del Rilasic Park En la zona de En la zona de De los herbívoros Vale Lo vamos a poner aquí Y ahí está el gallimimus Míralo Gallimimus Hola ¿Qué tal amigo? Madre mía Ya tenemos un dinosaurio Ya sabéis que este dinosaurio No se queda así de chiquitito Se hace más grande Se hace un Se hace un dinosaurio En plena más grande Quizás Como por el medio del árbol O así Están muy divertidos ¿Vale? Así que guay Vamos a intentar hacer un montón De gallimimus Lo que yo quiero es que En el Rilasic Park Este así abierto Cuando lleguemos Vale, esto hay que taparlo Esto hay que taparlo Esto hay que taparlo Me acabo de acordar Vale, esto hay que taparlo Y esto de aquí también ¿Dónde estaba el otro? ¿Dónde estaba el otro agujero? Hay un agujero aquí Vaya que se nos caiga el dinosaurio Al agujerito Vale Perfecto Lo que quiero es que Este lleno de manadas Por ejemplo Hay una manada de gallimimus A lo mejor 30 gallimimus Por aquí rondando Que se puedan meter por el bosque Que vuelvan a salir O sea, quiero que haya Muchos dinosaurios De muchos tipos Y luego la parte de los Carnívoros Los haré Fuera seguramente Haré otro círculo ¿Vale? Y aquí va a ser Para los herbívoros Esto de aquí Lo van a tener que transportar Porque ya estáis viendo Que son muy peligrosos Y que Y que se comen entre ellos Se comen entre ellos Lo hagamos de ver Que se ha comido Se ha comido al otro Se ha comido Un tironosaurio Se ha comido al otro Tironosaurio Rex ¿Por qué? ¿Te lo has comido? Bueno, me va a venir bien Para fósiles Pero te lo has comido, tío Madre mía Qué liada ¿Cómo la lian? Pues nada, chicos Ya sabéis Dejar un pedazo de like Responder a la pregunta En los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo No dudéis en suscribiros Si os gusta Compadretes Y nos vemos Chao Chao Bacalao Adiós Chao Chao